Eso es todo Que la pasen bien, somos amigos Eddy y la jerarquía Compartiendo con los amigos de potencia 100% G Vamos 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 Sé que la vida es corda, que el fin de la piel no la de vos. Y yo toco cuando yo quiero, pero miedo soy un discípulo. Y soy como las cosas que vuelan, que el mundo se vuelan. Y yo sé que la vida es corda, que el fin de la piel no la de vos. Que el fin de la piel no la de vos. Y yo toco. Y yo toco cuando yo quiero. Que el fin de la piel no la de vos. No me voy a llevar Y al que yo me muera, que no me vaya a llevar, a llevar, a llevar, cruzco al sol. La realidad, que no cabra. No creo que me sube ese muro, no más que le puedo creer, que no me vaya a llevar. Gracias por ver el video.